La música está sonando Cuando suenan las maracas le dan ganas de bailar Suena los tambores, tu cumpla, que tu cumpla Con la cumbia negra que me llama pa' gozar Suena los tambores, tu cumpla, que tu cumpla Con la cumbia negra que me llama pa' gozar La música está sonando La música está sonando Las muchachas van llegando Al ritmo de la cumbia Va a los negros cantando baño Negro sombrero de iraca La barca de tres puntas Cuando suenan las maracas Le dan ganas de bailar Suena los tambores, tu cumpla, que tu cumpla Con la cumbia negra que me llama pa' gozar Suena los tambores, tu cumpla, que tu cumpla Con la cumbia negra que me llama pa' gozar Suena los tambores, tu cumpla, que tu cumpla, que tu cumpla No, niño, no, 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 no Sun�� yitel Ya, la cumbia no Con la cumbia, que tu cumpla, que tu cumpla Con la cumbia, que tú cumpla Con la cumbia negra que tu cumpla ¡Arriba baby Molina! ¡Arriba baby!